Elda Bonino, defensa de los derechos de los animales. Este es uno de los animalitos que tenemos para hacer adopción responsable, Elda, buen día. Sí, buenos días, ¿cómo les va? Buenos días, sí, por supuesto. Uno de los tantos. Uno de los tantos, una cachorrita esta que trajimos hoy, pero bueno. Una cachorrita preciosa, ¿eh? Hay muchos, como para que las puedan ir a ver, hay de todos los tamaños, de todos los colores. Todos tienen mucho amor para dar y necesitan un hogar y una familia que los quiera. Así que si quieren adoptar en el hogar de René, 453-5254 pueden estar llamando y pueden ir a visitarlo. Contame quién te está acompañando. Buen día. ¿Qué tal? Bueno, buenos días. Yo de vuelta. Buenos días a Sandra. No, 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 buenos días le decimos a ella. Sí, buenos días fue para ella. Bueno, fue para ella. No te preocupes. Sandra Istillarte es una de las tantas mujeres anónimas. ¿Cuántos perros tenés? Mirá, en casa... Es verdad que tenés 30. 30 tengo ya dado en adopción, castrado todo el barrio de la zona de Guadalupe. Esta es una de las tantas, tengo cuatro en casa ahora y bueno, necesito darle en adopción porque no tengo más espacio. ¿Cómo llegó ella? Ella, la rescatamos en el invierno, muy desmejorada, en General Paz al 7200. Y bueno, ya está castrada. Se la ve muy bien. Engordó. Se la ve muy bien, muy activa. Es muy activa y necesita que una persona joven o una familia la pueda adoptar. Es muy cariñosa, le encanta caminar. Salir a pasear. Salir a pasear es lo que más le gusta. Así que bueno, necesito que la adopten y realmente que la amen como la estamos queriendo nosotros en casa. ¿Cómo hacen? ¿Se comunican con vos? Te dejo un celular, si querés. Dale. 155-099-297. Dejalo también en la producción. ¿Cuántos así anónimos que hay, no? Que trabajan de esta manera, que tienen, como ella nos decía, 30 animales. Claro, que hacen todas las cosas por su cuenta, con su plata de su bolsillo, con su tiempo. Y que bueno, que me escriben y me dicen, por favor, necesito darle. Entonces también darle la posibilidad para que ellos se encuentren en una familia porque en realidad están necesitando otros animales, un hogar de tránsito y ser auxiliados. Y hoy a raíz de que ellos no, si no son adoptados, no podemos sacarlos del lugar. O por lo menos Sandra no puede sacarlos de ese lugar. Y no puede ayudar a otros. Y no pueden ayudar a otros. Así que bueno, es una de las tantas anónimas que yo digo que hay mucha gente solidaria. Bueno, felicitaciones. Y contá con nosotros, por supuesto, para ayudarte en todo lo que podamos. Fíjate vos, mirá la lista ahora de extraviados, encontrados, animalitos que están por allí. Vamos a comenzar, Aldanita, señor director, Fernando París, con Ader. Sí, este es un cocker que se encontró deambulando cerca de la zona del Club Unión. Es viejito, tiene un collar azul, así que posiblemente alguien lo esté buscando. Por favor, presten atención. Muchos animales perdidos. Pónganle en una medalla identificatoria. Apareció esta perra cruza con dálmata. También parece ser una perra ya adulta, pero no es vieja. Dicen que es muy guardiana y súper cariñosa. Tal vez alguien la está buscando y si no, se necesita dar en adopción. Este labrador fue perdido hace pocos días en el barrio Favaloro. Es un macho de nueve meses y sospechan que alguien lo puede tener, o sea que lo puede haber agarrado. Hay una familia que lo está buscando. Por favor, presten atención en la zona norte. Se perdió este perro labrador macho de tres años en la zona de Ricardo Aldau y República de Siria, barrio María Selva. Dice que está en tratamiento veterinario y se escapó en la madrugada del sábado 22 de octubre. Esta es una perra luna. La están buscando desde diciembre de 2010 y esta gente no se cansa. Se ve que la aman realmente, ¿no? De buscarla. Por favor, ahí tienen la imagen. Fíjense, ya está castrada. Es muy dócil, dice. Bueno, y este es un pedido de tránsito para Candela. Esta familia, Candela y sus ocho cachorros, necesita un hogar de tránsito hasta que puedan ser dados en adopción para, bueno, por supuesto, para ser castrada también ella y encontrar una familia. Y este es Sky, un Rottweiler que también desapareció el 21 de octubre en Marcial Candiote al 6050, barrio María Selva. Lo están buscando, tenía un problema en un ojito y iba a ser operado en esa semana. ¿Se dan cuenta? Muchísimas. Lamentablemente esto ocurre todo y cada vez hay más, cada vez hay más. Es lo que siempre hablamos, Hugo, que siempre estamos diciendo de esta adopción que no es tan responsable y descuidada porque hay animales perdidos, es impresionante la cantidad. O sea, que accidentes ocurren, pero la gente debe cuidarlos más. Bueno, ¿cómo se llama la perra? Lima. Lima, la que tenemos en adopción. Y por supuesto también los perritos que decíamos antes, que están en adopción, adopción responsable. Gracias, chicas. No, gracias a ustedes.